Para nosotros significa una gran alegría. Es un reconocimiento al gran esfuerzo realizado en patrocinio deportivo. Además, como nosotros somos navarros y la empresa fabrica la mayoría de los productos deportivos aquí en Navarra, tenemos especial cariño a los deportistas navarros y nos gustaría mucho seguirles acompañándoles durante muchas décadas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.